Duerme, duérmete, ahora duérmete Sueña con cada flor que hay en la pradera Sueña con el Dabilán, con Blanquita, con la noche azul Sueña ya también con Diana y sé feliz Duerme, Heidi, duerme, Heidi Duerme, duérmete, ahora duérmete Sueña con cascabel y copo de nieve Sueña con el sueño ayer, con la nieve, con la luna fiel Sueña ya el calor del abuelo y sé feliz Duerme, Heidi, duerme, Heidi Sueña con gladmina Sueña con gladmina Jim Le maximo Sueña conzia Sueña con gladmina